La Navidad es tiempo de unión, de cercanía, de cariño, de solidaridad. Y aunque sabemos que este año hay que guardar las distancias, también sabemos que la cercanía no sólo se mide en metros y que esta Navidad mucha más gente nos va a necesitar. Y nos va a necesitar más cerca que nunca. Cerca de las injusticias, cerca de la falta de trabajo, cerca de su soledad o cerca de su desesperanza. Por eso, aunque suene raro, te pedimos que te acerques un poco más, que pienses en todas esas personas que necesitan de ti y te unas a Cáritas para convertir tu ayuda en un gran abrazo. Esta Navidad más cerca que nunca. Cáritas. Cada gesto cuenta. Dona en tu Cáritas Diosesana o en caritas.es